Estos me hablan así como de la esencia del natural. Entonces, en esta de acá, yo le voy a aplicar a la Tania para que le ponga, en el mismo día que venga, le ponga la pita. ¿Pitas de colores? Claro. Ahora, esa pita de colores es... O de blanca nomás. Sí, sí, de blanca. ¿Para verlo en el trato? Claro, porque parece distinto. Marco me estaba diciendo que a lo mejor podríamos ponerle un poquito de pintura de la pintura.